así que está el bronce se amanecen los carros en el bromeo así que está el bronce así que está el bronce mira mira para allá así así está el bronce y la policía no dice nada eso es todos los días un día tras otro carros nuevos vehículos de marca vez de con viejo nuevo para nada rompiendo los cristales para nada para absolutamente nada porque nadie deja nada en un carro peseta cuora como se llama no hay de esas cosas de valor en un carro nadie un cable de teléfono que sólo hasta lo deja eso no vale nada un cable aquí no vale nada que vale mira carros rotos esto es en la avenida esto es la university ha venido entre la 170 y la 169 mira 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 vehículos rotos mira rotos y no se nada mira porque lo rompen para nada ahí no hay nada cosita de niño mira los cables ahí ni lo tocan los cables ni los tocan eso es para para hacer daño y la policía mirado más allá abajo roto y la policía bien gracias a este lo rompieron estos días también mira que tiene un paño puesto y reloj a un paño puesto lo rompieron y la policía bien gracias haciendo acto de ausencia no de presencia así que está esto aquí en el bronce pero no solamente en esta área del bronce esto también en mahattan en brooklyn saten island me es menos estat en island pero en brooklyn es mucho más que aquí que el bronce en mahattan también la criminalidad gente con pistola en las calles un desastre volvieron los años 80 y pico 90 volvieron esos años que no podía salir del miedo del susto así es que estamos que otra vez nueva en nueva york bienvenido a la gran manzana